Noticia Internacional En materia internacional tenemos que el sector del turismo en Italia prevé este verano una caída vertiginosa del número de visitantes y de sus ingresos, que se situarán en sus peores niveles en dos décadas. Italia prevé una baja de 56 millones de noches de alojamiento este verano boreal, según una investigación del Centro de Estudios Turísticos, realizado a partir de 2.100 empresas del sector. Esto se traducirá en 3.200 millones de euros menos en los ingresos, 48% de los cuales afectarán el sector hotelero. Era de esperar una bajada, pero si sigue así, será la peor caída de la historia de nuestro turismo, advirtió Vittorio Messina, presidente del Sindicato de Empresarios del Turismo, ASO Turismo. Debemos hacer un proyecto para realzar el sector, que representa el 13% del Producto Interno Bruto y es nuestra tarjeta de visa en el extranjero, así lo afirmó. Italia reabrió el 3 de junio sus fronteras a los turistas extranjeros procedentes de la Unión Europea, consecuencia también de la pandemia y del confinamiento. Italia registró un gran déficit comercial en abril, debido a la caída de sus exportaciones de vehículos y maquinaria, según anunció el jueves en el Instituto Nacional de Estadísticas. El déficit comercial alcanzó los 1.150 millones de euros, frente a un excedente de 2.800 millones de euros en abril del 2019, es decir, una reducción de 4.000 millones de euros. Para Noticia, Impacto.